Jueves con la presencia del gobernador Gustavo Bordet en Paraná finalizamos el ciclo de debate sobre el proyecto de ley de comunas que impulsamos desde el Ejecutivo Provincial por expresas e instrucciones del gobernador Gustavo Bordet impulsamos el proyecto de ley, lo enviamos a la legislatura y ahí realmente en una decisión acertada de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de nuestra provincia en conjunto con el Ejecutivo Provincial desde ya decidimos generar un espacio de debate abierto, participativo y así fue que lanzamos lo que fue el ciclo de debate de la ley de comunas recorriendo toda la provincia, hicimos encuentros convocando a todos los actores de la provincia en tres lugares estuvimos por supuesto aquí en Gualeguaychú hicimos el cierre en Paraná y la apertura fue en Federal y la verdad que primero fue una circunstancia muy importante porque es un hecho histórico, estamos hablando de que lo que son las actuales juntas de gobierno donde vive una parte importante de los centros rianos lo que es las poblaciones, los centros poblacionales rurales van a pasar de ser de juntas de gobierno van a pasar a ser comunas esto es un cambio muy importante primero porque se da cumplimiento de una manda constitucional de la reforma constitucional del 2008 que había encomendado hacer esta transformación del estatus jurídico de estos centros poblacionales entonces dado ese cumplimiento por otro lado es un cambio sustancial en la vida cotidiana de estos pueblos del interior profundo de nuestra provincia a ver si yo entiendo esto de la ley de comunas por ejemplo una de las facultades que le otorga a lo que eran juntas de gobierno a partir de la ley de comunas es que tengan fondos propios de la provincia de Entre Ríos puedan definir sobre obra pública y demás Exactamente, efectivamente hoy la realidad, como funciona esto Andrés en el marco del régimen constitucional vigente y las leyes, las juntas de gobierno son una delegación administrativa del ejecutivo provincial es decir, con una particularidad si bien eligen sus autoridades políticas esto es, hay elecciones en las juntas de gobierno para definir el presidente de la junta de gobierno y el consejo que acompaña al presidente de la junta en la administración diaria si bien ellos toman definiciones pero siempre pasa por el ministerio de gobierno de la provincia pasa por justamente el ministerio que estamos impulsando a cargo de la ministra Rosario Romero hoy, esa es la situación actual a partir de este cambio, de este cambio de estatus jurídico adquieren mayor autonomía sin llegar a ser la autonomía que tienen las municipalidades pero tienen una autonomía mucho mayor lo que les permite regular el uso del suelo regular cuestiones ambientales regular sistemas de producción por supuesto, establecer tasas por los servicios que presten servicios de agua potable servicios de recolección de residuos de alumbrado público es decir, los diferentes servicios que hacen a una comuna actualmente las juntas de gobierno no pueden eso y reciben una asignación mensual que mandamos desde el ministerio a cada junta de gobierno a las 193 juntas de gobierno que hay en toda la provincia se envía una remesa pero es una remesa que está aprobada presupuestariamente no es coparticipación a partir de ahora van a poder recibir coparticipación que está garantizado en la constitución y a su vez van a poder recaudar sus recursos propios esto los pone desde ya no solo que van a multiplicar sus ingresos sino que también van a tener la posibilidad de definir sobre, como digo autodeterminar el futuro de su pueblo de su territorio ya que ellos van a decir cada junta de gobierno va a definir cuáles son sus normativas cómo va a ser el uso del suelo trabajar en cuestiones vinculadas al turismo al desarrollo, a la educación, a la cultura todos temas que lo van a poder hacer de una manera más autónoma y con recursos propios ¿Esto es una forma de federalizar el interior de la provincia que fue la cuna del federalismo? Sí, realmente, bueno esa es la definición coincido nosotros planteamos que es una gran medida de federalización que ha planteado el gobernador en ese sentido claramente significa con empoderar a los entrerrianos promover la participación ciudadana promover la distribución federal de los recursos y sobre todo en esas ciudades del interior van a poder gobernar con mejores herramientas con mayores medios y esto sin duda se transforma en un bienestar para los entrerrianos y por eso realmente para nosotros es una medida clara y siendo entrerrianos uno de los motores del federalismo nacional no tengo dudas que esta medida que toma el gobernador tiene que ver también con el federalismo hacia adentro esto es permitir el desarrollo armónico de todos los entrerrianos y continuar con esta decisión de que nuestra provincia incluya a todos así que realmente es una decisión muy importante nuestro objetivo es que esta ley ahora terminado el debate el objetivo es que se traten comisiones en este tiempo y podamos tener ya comunas durante el 2019 va a ser un paso gradual no va a ser de golpe que todas las juntas de gobierno van a pasar a ser comunas sino que la vamos a ir pasando porque también este cambio de estatus jurídico es muy importante en términos de hacerlo con transparencia con prolijidad ya que va a haber un cambio sustancial y deben darse las condiciones para que ese cambio sea eficaz y permita alcanzar los resultados que se buscan y no por el contrario terminen generando situaciones de desorden que pueden alterar el día a día de la junta así que estamos en ese sentido muy entusiasmados estamos como digo bregamos que se pueda aprobar ahora la ley y ya en el 2019 tener las primeras comunas en la provincia de Entre Ríos de Entre Ríos